En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ve su cuerpo tan violento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Venga a ti y zumba conmigo, 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 con movimiento La temperatura sube, tumba, tumba, sube, tumba Voy bajando, no estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, no estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Vete bailando y salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo, dos movimientos Vete bailando y salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo, dos movimientos